¿Qué es la propuesta de desarrollo integral? Que realmente todas las empresas tengan las oportunidades de asentarse acá y que paguen sus impuestos con el trabajo social, por eso voy a convocar a que se haga de manera asertiva la oportunidad de hacer la Copa Alcaldía de Marinilla, implementando la práctica deportiva, implementando un nuevo hospital también íntegro para Marinilla, tener con la seguridad democrática una oportunidad para todos, porque si no hay seguridad para todos que nos está comiéndose karma, no hay oportunidad de inversión. ¡Gracias!